Encuentros paranormales, con Roberto Flores, el santo de las brujas, leyendas, experiencias, relatos, noticias paranormales, así como la nota editorial. ¿Por qué sentimos miedo? Es normal que el ser humano tenga esa sensación, donde hasta el cuerpo cambia de forma, cambia su estado químico por sentir miedo, y lo que es más, lo heredamos a nuestros hijos. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo de constituir un mecanismo de supervivencia y de defensa. Es en nuestro cerebro, en la práctica, el miedo, en la amistad, esta manda señales a todo el cuerpo, señales como ponernos palos, porque así hay menores ligaciones en la piel y más preparados para una lucha. Las plantillas se dilatan, esto para estar más atentos, el corazón duro y más rápido, esto para bombear sangre a nuestros músculos y poder reaccionar más rápido. Es cuando esta parte del cerebro hace que se diluvieran sustancias o organas en el cerebro, en el cuerpo, por ejemplo, se diluvieran adrenalina. La adrenalina de los que se alimentan en la recta, en la extinción activa, hace que se acelera el corazón, hace que almente la vulneración sanguínea. También se diluvieran otros tipos de organas, que igual que mantienen en un estado de supervivencia, para defenderse. Todo el control está en el cerebro, a nivel de la mixta, y otras áreas que se llaman el sistema vínico, que denomina las situaciones. Y ahí están experimentando esas soluciones desagradables de miedo, por lo necesario. Bueno, pues ahora sabemos que de cierta manera es provechoso, es bueno que uno siente ese tipo de sensación del miedo, ya que según el médico, pues nos prepara para autodefendernos. Ya vimos cómo el cuerpo reacciona y lo que produce. De cierta manera, pues entonces quiere decir que es saludable dentro de la reacción que el cuerpo necesita para poderse activar, y por eso uno de cierta manera defender. El asunto es este, actúa uno igual, digo, será lo mismo el miedo a lo que la otra gente dice como terror, que sintió terror, sintió pánico, sintió una sensación de sobresalto. Será igual, el cuerpo reacciona igual, y de cierta manera pues también será beneficioso eso. El asunto es algo, algo pasajero, hay un proviso que te da poco de miedo, pero es pasajero. Tampoco es igual que el sobresalto. El sobresalto es cuando, por ejemplo, un niño, un niño, que hace que todo es un brinco, es un sobresalto. El asunto es algo que te da miedo, pero te das cuenta que no es amenazante, pero te dio miedo en el momento. Bueno, una vez que nos queda más claro este asunto, la pregunta es, el que hayamos vivido durante el día un evento de terror o de miedo, ¿eso provoca que tengamos pesadillas? Sobre todo los niños. Niños que no duermen bien, ¿sabes de niños que viven siempre aterrados, asustados, que no conviven con nadie, que se aparten y que les cambia la personalidad? Al preguntarle a nosotros a la especialista, si hay algo que podamos hacer para ayudarlos, esto es lo que ella contestó. Tengo cuidado. Empezar a hacer estrategias, ¿no? De, a ver, ¿a qué le estás teniendo miedo a la sombra? ¿Qué vamos a hacer para que la sombra se vaya? O que tú te des cuenta que es una sombra. Ahí entran los objetos de transición. Es lo que en psicología se conoce al objeto de transición, que es como agarra tu muñeco favorito, abrázalo, quédate con él, y yo aquí me voy a quedar contigo hasta que te duermes. Y lo estoy dando seguro a la mano. Desafortunadamente, porque sí es así, desafortunadamente, los padres de familia no todo el tiempo llevan estos consejos al pie de la letra. Es triste decirlo, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando hay este tipo de comportamiento de niños reservados, niños que no duermen bien, niños que siempre están con temor, que tienen pesadillas, pues es porque muchas veces en la casa está el enemigo. Es lo que nosotros le preguntamos, pues a quién es Pertam, y esto nos contestó también. Bueno, papá, yo lo que estoy haciendo con el niño al forzarlo, es como, yo sé hasta abandonarlo, pero como el decir, el querer me ponerme yo como notoriedad, y el niño no quiere hacer lo que yo le estoy pidiendo, y yo como adulto estoy buscando, o sea, a lo mejor la aceptación de mis amigos, o la aceptación de la familia, a veces culturalmente le pedimos cosas diferentes a los niños que a las niñas, y eso de ahí ya empieza la vida emocionada. Quiero hacer una pausa aquí, para poderle comentar lo que aquí la especialista habla, habla de algo muy sensato y muy cierto, puesto que hay muchos padres que forzan a los hijos a ciertas cosas que no les gustan, por ejemplo, mandarlos a la oscuridad, o encerrarnos en algún cuarto, y como dice ella, a veces los padres lo hacen por la cultura que tienen, según el lugar donde vivan, donde demuestren ante la sociedad, o ante los amigos, pues que ellos todavía son bien hombres, y muchas veces eso lo dicen al hijo, no sea maricón, yo lo voy a enseñar a ser hombre, y aguántese, y eso es forzar, de una manera u otra, es forzar a los niños, a hacer cosas que no quieren hacer, ahora miren, en base a esto, me permití, ahora mostrarles este video, para que ustedes vean, como hay padres que forzan a los hijos, de una manera cruel, porque es cruel, a que comienzan a temprana edad, a sentir estos miedos, este terror, este pavor, esto que les voy a mostrar, es una aplicación, de Android, para que al momento de que el niño, o a la persona, quien sea, mueva su rostro, aparecen estos rostros macabros, díganme usted, vea, primero analiza, lo que los niños, dicen al papá, en algún caso, en alguno de los casos, te le suplican, por favor no, otros ellos mismos, están aterrados, y los padres, están atacados, de la risa, una cosa la verdad, increíble, como es que los padres, permiten, verdad, o como es que llevan, hasta más allá, de lo que los niños, a esa edad, deben de soportar, de una manera cruel, pero con cuidado, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O a mediado plazo o a corto plazo a los niños? Esto contestó ella. Pues escuchando a la especialista, nos queda bien claro que atrasamos a nuestros niños al obligarlos, de cierta manera, a que ellos de alguna forma meterlos a este tipo de actividades o asustarlos. Por lo que no queda más que buscar ayuda psicológica para que se les dé ayuda. Estas se presentan por lo mismo los infantes. Al soñar, ellos también te dan pesadillas. Se cree que las pesadillas se presentan como reflejo ante una situación de estrés o ansiedad. Una vez que se busca la ayuda psicológica, vean lo que muchos niños necesitan para poderles ayudar después de que sufrieron este tipo de violencia. Alguna situación de ansiedad se refleja al dormir. Ellas son comunes. Es algo no... Y mire, como un tremendo caso, está esta situación que les voy a mostrar ahora. Es el caso de Beth. Esta niña que tiene un tipo de esquizofrenia. Pero de verdad es tremendo. ¿Y todo por qué? Porque también en algún momento ella sufrió un tipo de violencia que la dejó marcada y que provocó que ella tuviera un comportamiento, la verdad, demoníaco. Casi, casi. Así se lo puedo decir. Escuche con atención. Si usted ya miró este video, pues este igual me va a dar la razón de que es un excelente video el cual podemos comparar lo que producen. El que uno, pues ahora sí que esté adelante los hijos de uno a cosas que todavía no están preparados ellos. Los niños son niños y hay que darle su espacio. Mientras tanto, si usted no lo ha visto, considere leer con cuidado los subtítulos para que usted se dé cuenta. Primeramente, la forma como planea esta niña hacer las cosas, que lo hace premeditadamente, lo hace saliendo las consecuencias. Y hay una maldad de ella, con ella tremendo. Póngale mucha atención cuando señala al papá de que la tocó sexualmente. Inclusive hasta hizo un dibujo, usted lo va a ver. Y después, cuenta otra cosa. Entonces, estos niños pueden meter problemas hasta los mismos padres. Entonces, ¿para qué llegar hasta eso? Hay que evitarlo. Véanlo con cuidado. Véanlo con cuidado. ¿Por qué no quieren que me quiera? Porque no quieren que me quiera. ¿Y ellos están preocupados de que te quiera? ¿Están preocupados de que te quiera? ¿Están preocupados de que te quiera? Sí. ¿Era estaría? ¿Cuándo estaría? Nuestra hora. ¿Por qué estaría en la noche? Porque no me gusta verlos. Pero pueden verlos. ¿Y qué harías de ellos? Establa. ¿Qué harías de ellos? ¿En la noche? 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 Where's your birth father? What's he doing? He's right there, and there's his hand. His hand's right there. Where? Right there. You can't probably see it because it's green. What's it touching? My vaginas. And what is your birth father doing? Heart nut. Your face looks sad. Can you tell me about that? Mm-hmm. And it's crying because it's thoughts of the tears. Does your brother have private parts? Um, no. Yeah? What is his private parts? Penis and butt. Mm-hmm. And what do you do with your brother with his private parts, Ben? I hurt it. Tell me about it. What do you do? Well, I pinch it, um, squeeze it, um, kick it. When you do things to your brother's private parts, what does he say? Stop. Okay, tell me that. Well, he says stop, but I don't stop. Do you hurt him? Mm-hmm. Um, a lot. Okay. And would you like to do that to other boys? Uh-huh. Have you ever rubbed your private parts? Mm-hmm. Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? About every single day in that future. And I did it every single day until it got real bad. And I stopped and I had to get to the doctor and I did not like it. What do you mean by real bad? Well, it looked real raw, got all kinds of boobies on it, germs, a lot of stuff on my hand. And it bled? Mm-hmm. Do you have animals, Beth? No. Let's talk about what happened once when you were smaller, when you found some baby birds in a tree. What did you do then? I squeezed them. And what happened? They died. Tell me about the knives. Where did you get them? From the drawer. And where else? Playing with the toys. Okay. Was he asking you to stop when you were doing it? What was he saying? He said, Beth, stop. And what did you do? I didn't stop. I just kept on hurting it. What were you thinking when you were doing that? Thinking of killing it. How did you stop? What made you stop? When I heard Peter walking across the kitchen. Mm-hmm. It made me stop because I thought Mommy and Daddy would come. Okay. Did Mommy come? Bien, bien. Pues usted pudo observar un problema tremendo de salud mental que sufre Beth. Y pues está ahí el especialista atendiéndola ya. ¿Verdad? Se sabe que duró muchos años. Esta entrevista es viejísima, ¿eh? Estamos hablando ya por los años ochentas. Principios de los ochentas. Y pues esta niña ya es un adulto. ¿Verdad? Ya es un adulto con hijos. Lo que sí le digo es que este fue difícil el tratamiento que ella recibió. Pero lograron este objetivo. Ahora imagínense a un niño con ese tipo de problemas mentales, de salud mental. Alimentándolo con este tipo de asustos. ¿Verdad? O de meterles ideas. O de hacerles hacer cosas que no quieren hacer. Así como el video ha pasado donde le mostré la aplicación esta para Android. Donde te asustan a los niños. Pues quiero decirle que este tipo de comportamiento de los padres hacia los hijos es un delito. ¿Verdad? En este caso me refiero a quien abuse de los niños. De esa manera. Pues se les puede denunciar penalmente. ¿Verdad? Y este. Y ahora mismo pues se le da mucha atención a ellos. Así como en el video que le mostré. Hay otro tipo de formas. De como también los padres. De cierta manera. Están abusando de los niños. Por ejemplo. Vimos que la especialista dijo. Que muchos padres por donde vivieron. Por el lugar como fueron criados. O por la sociedad donde viven. La misma sociedad no nos empuja. A hacer cosas con nuestros hijos. Que no deberíamos. Aquí está. Para mostrar muy claras. Por los videos que se suben a internet. Por tener bastantes likes. O por hacer un video falso. Donde utilicemos a nuestros hijos. Donde supuestamente hay actividad paranormal. ¿Verdad? Esto es jalar energías. Es exponer los ceremonios. ¿Verdad? Es prácticamente. Dárselos en la mano. A estas entidades oscuras. ¿Verdad? Que ellos van a aprovechar la oportunidad. Necesaria. Para poder atacarnos. Una cosa la verdad lamentable. ¿Quiero ver estos videos? Bueno. Pues entonces no deje de ver. El próximo video. El próximo. Este volumen. Que voy a hacer. Para este. Para este. Para complementar precisamente. Este primer video. Va a ver un segundo. Espero pasado mañana. Y usted se va a dar cuenta. De lo que se puede hacer. Lo que se puede prevenir. Y donde usted puede tener el ojo vivo. Para que esto no suceda más. Entonces. No nos despedimos. Quedamos pendientes para el segundo video. ¿Verdad? Porque va a haber tres. De más o menos de unos quince minutos cada uno. Para que no sea. Para que no sea tan. Tampoco tan brumoso. De modo que. Pues no nos despedimos. Quedamos como siempre. Saludándonos a todas mis santas de brujas. Y a mis amigos cariomostros. Y a los nuevos lectores. De Encuentros Paranormales de Baja California. Su servidor y amigo Roberto Flores. El santo de las brujas. Gracias.